El día de hoy vamos a hablar sobre 5 tips que seguramente te van a ayudar a ti para poder implantar exitosamente las 5 S en una empresa micro, pequeña o mediana, en una MIPIM. A diferencia de un proceso de implantación, hay 5 elementos que tú tienes que tomar en consideración. En primer lugar, entender el propósito de las 5 S y cómo a ti te benefician en tu negocio, en tu empresa o en tu institución. Tienes que tener muy claro el compromiso tuyo y de todos los gerentes o de los dueños. Y tener también la seguridad de que tienes la capacidad, tiempo, dinero, esfuerzo para poderlo implantar, así como entender que hay que desarrollar a tu personal y realizar visitas periódicas. De todo eso y más vamos a hablar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata. Y el día de hoy, pues es parte de una serie de diferentes seminarios o webinars que hemos estado trabajando sobre el tema de 5 S. Yo te recomiendo que veas uno en particular sobre el método general de implantación, donde está toda nuestra experiencia de cómo hacerlo. Pero el día de hoy queremos hablar sobre 5 tips que tienen que ver para la implantación de las 5 S en empresas micro, pequeña y medianas. No es un tema sencillo debido a que el tamaño no es necesariamente lo que define la implantación de las 5 S. porque puede haber micro, pequeña o mediana empresa del lado comercial, ¿verdad? Retail, ¿no? Puede ser una tiendita, una tienda mediana, puede ser una fábrica chica, micro, pequeña o mediana, ¿está bien? O puede ser una empresa de distribución de servicios o puede ser un pequeño hotel, ¿verdad? O una pequeña clínica médica. Entonces, claro que tiene que ver mucho los diferentes procesos que tú tengas en tu organización, en tu negocio, lo que hace que defina la manera o la estrategia de implantarlo. Pero hay un común denominador en todas las empresas micro, pequeñas y medianas, que es de lo que queremos hablar el día de hoy. Y la clave de eso está en el liderazgo y en el compromiso que tengan los dueños o que tengan los gerentes o los directores, dependiendo de cuál sea la manera en que se esté estructurada la organización, pero vamos a ir los de hasta arriba. Los de hasta arriba, pues, ¿cómo lo van a implantar ellos y cuál es la visión que ellos tengan? Es lo que va a definir el éxito de una empresa micro, pequeña o mediana. Una de las cosas que sucede en la actualidad es que escuchan las empresas micro y pequeñas que hay que hacer 5 S. Y lo segundo es que escuchan, pues, prácticas de 5 S que no necesariamente son ciertas. Es decir, creen que lo primero que hay que hacer es tener un lugar ordenado y limpio para que mágicamente les vaya bien. Eso no va a funcionar. Primero, porque las 5 S no es un programa de orden y limpieza. Y segundo, porque aunque implantes las 5 S, si no están ligadas a las estrategias de la mejora de tus procesos o la generación de nuevos proyectos, de todas maneras no vas a tener éxito. Es decir, no hay una línea directa entre lo que unos piensan que es orden y limpieza con lo que va a ser tener éxito en tu modelo de negocio. Entonces, más bien depende del talento que tengas tú como director, como gerente general, de poder alinear cómo voy a lograr involucrar a todo el personal de mi organización hacia los fines de esta empresa, que sería ya sea su plan estratégico, sus objetivos estratégicos o si es un poco más pequeña, pues, al menos, poder tener las ventas necesarias para tener punto de equilibrio y tener utilidades. Entonces, estamos hablando ya de algunos tips que consideramos importantes si tú eres director, gerente, dueño de una empresa micro, pequeña y mediana. Repito, no exenta que puedas hacer la implantación paso a paso, tal y como la describimos en otro webinar, que es el método general de implantación, según nuestra experiencia en que dicen consultores. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema y me motiva muchísimo porque es darles también un mensaje de que sí se puede, nada más que, pues, puede ser que les cueste un poco más de trabajo porque en una empresa micro, pequeña y mediana, pues, los dueños, los fundadores o los que están trabajando tienen diferentes, en México decimos cachuchas, tienen diferentes roles. Entonces, eres dueño, eres el chofer, eres el que cobra, eres el contador, eres el administrador, te tienes que presentar en todos lados. Es decir, no es como en una empresa mucho más grande, donde, pues, ya están mucho mejor definidos los puestos con diferentes personas. En una MIPIME, pues, definitivamente se tiene otro tipo de retos y uno de ellos es que, pues, una sola persona tiene que hacer varias cosas. Entonces, los tips que queremos platicar el día de hoy, en particular, son cinco, cinco tips y estos cinco tips tienen que ver, uno, con el éxito va a depender de que tú como dueño, gerente o director de tu organización, tengas muy claro cuál es el propósito de las cinco S's. Trae implícito que sepas qué son las cinco S's y, en segundo lugar, que tengas una buena alineación en términos de los indicadores de negocio. Es decir, si tú vas a hacer las cinco S's, ¿en qué te beneficia? ¿Cómo vas a ganar como empresa si las implantas? El segundo tip tiene que ver con la construcción muy sencilla, tanto de tu compromiso como dueño, repito, director general o gerente, en lo sucesivo la alta gerencia o la alta dirección y cómo vas a asignar responsabilidades para que esto funcione. Tres, tienes que tener la capacidad y los recursos para ejecutar y documentar las mejoras. Es decir, muchos dicen que las cinco S's se deben de hacer con los recursos que ya tiene la organización. Eso, pues, en parte es cierto. No es necesariamente requerido que tengas que invertir mucho dinero o recursos para poder implantar un nivel básico de cinco S's o de las primeras tres S's. Sin embargo, esto, el sesgo que tiene es que las mejoras que no cuestan normalmente son de un primer nivel de cinco S's, donde las mejoras son específicamente las que están a la mano del personal y que se pueden hacer con los recursos que hoy se tienen, tanto materiales, tecnológicos como financieros, humanos también. Pero yo pregunto, si se tienen que hacer cinco S's, ¿cuál es el compromiso del director o de la alta gerencia o dirección? Es decir, no es lo mismo la labor que tenga que hacer una persona operativa que para que la persona operativa pueda ejecutar, tú como dueño tengas que invertir. Entonces, ahí hay dos proyectos de cinco S's, los proyectos de arriba y los proyectos ya en la operación. Entonces, hay que separar muy bien eso. Por eso hablamos del compromiso que tú, como alta gerencia o alta dirección, tengas para que tenga éxito las cinco S's. Si lo confundes con un programa de orden y limpieza, pues ya estamos empezando mal. Tercer tip, vamos a hablar sobre la capacidad y recursos para ejecutar y documentar las mejoras. Es decir, cómo lo vamos a ejecutar y con cuántos recursos lo vas a hacer. Cuatro, cómo aprovechar y elevar este momento de implantación de cinco S's con lo que sería el desarrollo de las personas en tu organización. Es decir, las mejoras van de la mano con una cultura de calidad, de medición, de seguridad, entre otros. Y quinto, cómo vas tú en tu rol de alta gerencia o alta dirección de realizar visitas periódicas a las áreas y detectar buenas, buenas prácticas, buenas mejoras, no mejoras. Y por supuesto, tener un sistema, aunque sea sencillo, de reconocimiento al personal y personal. Me refiero de arriba, de en medio o de la parte operativa. Entonces, vamos entonces a hablar sobre el tip número uno. El tip número uno implica que tú tienes que conocer muy bien qué son las cinco S's. Y dos, para qué te van a servir. Es decir, cómo te imaginas que las cinco S's van a tener un impacto directo en tus indicadores de negocio. Es por eso que lo primero que hay que hacer es que los primeros que tienen que tomar cursos o ver nuestros webinars o hablar con nosotros. Estamos en la mejor disposición de hablar con la alta dirección siempre. Pues tenemos que hablar y que ellos sean los primeros en entender perfectamente qué son las cinco S's. En este acto segundo, en este primer tip, ¿cuáles son los beneficios que tú como organización, repito, comercial, de servicios, de manufactura, de distribución, de logística, una escuela, lo que fueras? Tienes que tener muy claro entonces ahora qué beneficios voy a tener si tengo las cinco S's. Voy a reducir tiempos, voy a mejorar la seguridad, voy a entregar a tiempo, voy a hacer procesos más ágiles, voy a mejorar mi eficiencia. Es decir, tienes que tener muy claro eso, si no, la verdad es que es una inversión de tiempo que no necesariamente te va a favorecer. Entonces, en un primer nivel, lo que normalmente todos escuchamos de las cinco S's, y reitero, ve otros videos que nosotros tenemos sobre lecciones de las cinco S's. Ve también nuestros webinars que hablan sobre el proceso de implantación en sí y también tenemos webinars donde hablamos de las cinco S's como un modelo de disciplina. Entonces, la primera S siempre nos han dicho que es clasificar y disponer lo necesario de lo innecesario, lo que es necesario lo tienes que tener siempre y lo innecesario tendrías que tomar una decisión de si lo tiras, lo donas o te deshaces de él. Pero lo que nunca te dicen es que tienes que actuar sobre las causas. Entonces, la primera S, en esencia, tiene que ver mucho con actuar sobre las causas. La segunda S tiene que ver con organizar para que las cosas sean rápidas, fáciles de encontrar, fáciles de usar, fáciles de devolver y empezar a tener un poquito de disciplina en la materia en términos de poner siempre el mismo producto en el mismo lugar, en la misma cantidad. La tercera S tiene que ver con limpiar. Así nos dicen todos, pero lo que no te dicen es que es limpiar como forma de inspección. Entonces, pues yo más bien, y lo hemos dicho en muchos webinars, la tercera S es inspeccionar, no es necesariamente limpiar. Y la cuarta S es estandarizar con todo lo que las teorías y las prácticas existan de estandarización. Pueden ser manuales, puede ser que lo hagas a través de poca y oques o a prueba de errores, entre otras prácticas. Y la quinta S tiene que ver con fomentar la disciplina a través de generación de hábito. Esto se dice siempre y tenemos otros webinars donde le dedicamos más tiempo a esto. Claro, en otros webinars te dicen que las cinco S tienen que ver más con orden y limpieza, pero nosotros creemos que orden y limpieza no es el objetivo de las cinco S. Es una consecuencia. Ahora, en nuestra experiencia de cinco S, dentro de este tip número uno de que tú tengas que entender muy bien qué son las cinco S, hay que entender hoy que las cinco S, la primera es más bien detectar y estratificar los desperdicios que afectan a mis procesos. Entonces, si tú eres un MIPIM, lo primero que tendrías que hacer es detectar dónde están los diferentes desperdicios que tienes. Tendrías que estratificarlos, segmentarlos, separarlos. No solamente útil e inútil. Tendrías que, si son tiempos muertos, empezar a estratificar qué tipos de tiempos muertos tienes. Si tienes reclamos del cliente, tendrías que separar de qué tipo de reclamos traes. Si generas defectos, pues tendrías que hacer una estratificación por tipo de defecto. Si tienes diferentes máquinas o tienes diferentes turnos, bueno, pues dónde están tus reclamos, dónde están tus quejas, dónde están tus errores y estratifica, ¿verdad? Por turno o por línea o por área o por persona. Hay muchas maneras de estratificar y actúa sobre las causas. Ves que se ven diferentes las cinco S es así. En la segunda S, tú como dueño tienes que entender que lo que hay que hacer es mejorar la capacidad de respuesta. Entonces, si tú en la primera S detectas que hay tiempos muertos y los has clasificado de alguna manera, pues los vas a mejorar y esto va a tener una consecuencia directa en la capacidad de respuesta de tus procesos en la rutina diaria. Entonces, ¿cómo puedo yo favorecer a que no se pierda tanto tiempo, no se genere tanto defecto? Y vas a empezar a encontrar que sí puedes mejorar el layout, puedes mejorar la parte de organización en términos de dónde pones las cosas y esto va a llevar a una tercera S que definitivamente no es limpiar. Tienes que definir puntos de control y rutinas de inspección dentro de tus procesos de trabajo. Es decir, cada vez que alguien limpie o cada vez que alguien lubrique o cada vez que alguien pase por ese pasillo, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas que deberían de revisar? ¿Verdad? Entonces, cada vez que yo lavo mi auto, ¿cuáles son los puntos de control del auto? ¿Tengo yo que revisar las llantas? ¿Tengo que revisar los aceites, los líquidos, las condiciones de las luces, entre otros puntos críticos que garantizan mi seguridad en mi auto? Así tú en tu negocio, cada vez que limpias, cada vez que barres, cada vez que lubricas, cada vez que haces un ajuste o cada vez que escaneas simplemente tu negocio, antes de ir a tu casa, ¿qué deberías de revisar en todas las áreas de trabajo para irte tranquilo y regresar al día siguiente? Eso es la tercera S. Se habla mucho de limpiar porque los puntos de control luego no son fáciles de encontrar cuando las zonas están llenas de aceite, llenas de basura, llenas de cosas que no necesitas. Es decir, si no alcanzas ni siquiera a poder inspeccionar, pues es por eso que se ha confundido que la tercera S es solamente limpiar. Ya en la cuarta S, pues tú como líder tendrías que detectar buenas prácticas, visitar el lugar de los hechos, reconocer buenas prácticas, reconocer las mejoras de las personas y luego entonces prevenir la reincidencia de esto. Es decir, no volverse a equivocar de lo mismo. Y la quinta S tendría que ver con fomentar la disciplina a través de actividades de 3, 5 y 10 minutos. Este es el enfoque natural de las cinco S como modelo de disciplina. Te invito a que veas nuestro webinar donde hablamos de las cinco S como modelo de respeto a lo establecido o la disciplina. Entonces, una vez que entiendes que son las cinco S, pues hay que entender entonces cuál es el beneficio que yo voy a tener en mi organización. ¿Cuál es la claridad de eso? Si lo que tú estás buscando es seguridad y además seguridad es primero, es decir, no debemos de estar siendo muy productivos si estamos generando accidentes o estás tú en riesgo. Entonces, tendrías que ver qué cosas son las que te pudieran generar un accidente. Condición insegura, acto inseguro, eventos que te han dado un susto, ¿verdad? Que ya casi te accidentas o ya casi se te cae una caja encima o ya la gente se resbala aunque no se haya caído. Entonces, el enfoque de seguridad es uno de los primeros que tienes que ver. Es decir, los beneficios que tú vas a tener es que el seguro social no te vaya a subir un punto en el factor de riesgo por un accidente pues delicado que tengas en tu organización porque eso es dinero que vas a tener que pagar el siguiente año al seguro social. Estoy hablando en México, pero asumo que es igual en todos los países. Tienes también que tener muy claro que si haces las cinco S, vas a poder evitar fugas, ¿verdad? Si estás manejando máquinas, si estás manejando temperatura, presión, pues imagínate que haya una fuga, estás perdiendo presión en una máquina. Luego entonces la máquina no es tan eficiente como debería. Entonces, mejorar la lubricación, los ajustes, tener un mantenimiento autónomo, quiere decir que los mismos colaboradores podrían estar haciendo pequeñas actividades de mantenimiento, de limpieza, de inspección que garanticen que los equipos siempre van a estar bien, que van a estar funcionando. Si todos tienen computadora o tienen máquinas, tablets, pues que estén siempre limpias. Esto va a ayudar a que mejores listas de inspección, estoy hablando del mantenimiento, listas de inspección de equipos que todos tenemos. Unos tendrán máquinas, otros tendrán computadoras, otros tendrán autos, otros tienen anaqueles, tienen iluminación, ¿verdad? Tienes cajas registradoras, o sea, todos tenemos equipos. Entonces, el enfoque de mantenimiento es importante y hay que tener esa claridad. Pero también hay que tener claridad en dónde puedes tú ganar en términos de si mejoró la calidad, si se reducen los tiempos de proceso, luego entonces vas a poder producir más, si tienes realmente un buen índice de entregas a tiempo y completas y sin errores. Reducción del desperdicio, todo lo que viene siendo de manufactura esbelta, pero el pensamiento de los siete desperdicios es clave aquí. Sobreproducción, inventarios en exceso, errores, por supuesto, transportes innecesarios, movimientos innecesarios, almacenajes innecesarios, todo eso tiene que ver con indicadores que tú vas a poder decir si yo hago las cinco S, voy a ser mucho más eficiente. Y esto puede tener muchos más. Lo primero que te vas a dar cuenta es que hay muchas cosas que no mires, es decir, sabes que tienes errores, sabes que tienes reclamos, sabes que tienes defectos, sabes que te han multado, sabes que el cliente te ha dicho que ya no va a regresar porque no está satisfecho en tu restaurante o en tu negocio, lo estás midiendo, cuántas veces te pasa eso, puedes graficar si hay o no hay tendencias, cuánto estás produciendo, cuánto estás generando, cuánto estás vendiendo y nos vamos a empezar a dar cuenta que ni siquiera estamos midiendo cosas. Entonces, en este tip, cuando estamos hablando de las cinco S, tú como dueño tienes que empezar a darte cuenta que hay muchas cosas que hoy no mides y que tienes que empezar a medir para que las cinco S tengan éxito, no es nada más un tema de orden y limpieza. Tip número dos, en el tip número dos para nosotros es muy importante aclarar, repetir y decir que es un compromiso de arriba para abajo, entonces para que las cosas funcionen, los primeros que tienen que entender, que tienen que aplicar las cinco S, pues son los meros dueños o los directivos o los gerentes, la alta dirección o gerencia de la organización. Unos van a decir, bueno, pero limpiar su oficina está muy fácil, ¿verdad? No, pero parte de los proyectos que tiene un director o un gerente general o un administrador único en una MIPIME, no nada más es tener bonito su escritorio, él tiene que garantizar y facilitar que existe la infraestructura necesaria para que pueda operar. Entonces, el cómo hace él para apoyar a todos los demás para que los demás puedan operar con seguridad, con calidad, ¿verdad? Son proyectos de cinco S, entre comillas, del gerente general o del administrador único. Estamos hablando entonces de que por eso hay un compromiso de arriba. Se tiene que comunicar siempre de arriba hacia abajo, es decir, toda esta visión que tiene el dueño, el gerente general o el administrador general, lo tiene que comunicar y eso entonces implica que en las cinco S, en este TIP, tiene que haber roles muy claros de qué es el rol del mero dueño o del director o del gerente. Estoy hablando de las cinco S. ¿Cuál es el rol que ellos van a tener? ¿Cada cuándo van a visitar las áreas? ¿Qué van a hacer si encuentran algo donde se necesite inversión? ¿Qué van a hacer en cosas que no necesitan inversión pero requieren el apoyo de los demás? Todo esto tiene que estar previamente definido para que los apoyos se den de manera más ágil. ¿Quién va a ser el responsable de las cinco S en tu empresa? No importa que sea una MIPIME, tiene que haber un responsable de cinco S y quiénes van a ser los responsables en cada una de las diferentes áreas que seguramente tienes en tu empresa. Repito, no importa el tamaño, MIPIME, no importa, pero si en tu empresa tienes, por ejemplo, bicicletas, motocicletas, automóviles de reparto, bueno, ¿quién es responsable de las cinco S en cada bicicleta, en cada motocicleta, en cada auto, en cada oficina, en cada cubículo, ¿verdad? en cada pequeña área de trabajo. Entonces, tiene que haber compromisos muy claros. Ahora, una cosa que tú te tienes que cuestionar es que si para ti, como debe de ser en realidad, lo primero tiene que ser seguridad, seguridad. Después, calidad. Si no puedes tú decir que eres de muy alta calidad si tienes muchos accidentes. Entonces, seguridad primero, después calidad. Yo pongo en tercer lugar mantenimiento porque finalmente tú no vas a poder ser altamente productivo si estás trabajando basado en avería. Avería quiere decir que hay que jalar la máquina hasta que se descomponga, sin mantenimientos preventivos, sin verificaciones periódicas. Entonces, está en tercer lugar. Después, tendrías que preocuparte por los costos. Una vez que tienes seguridad, calidad y tienes funcionando tu organización, hay que empezar a hacer esfuerzos de reducción de costo. Y, por supuesto, después es cómo voy creciendo como organización, tener más producción, más ventas, más servicio. Este sería una manera de ver una organización. Son las que dicen seguridad primero. Pero nos enfrentamos a organizaciones donde la producción es primero. Es decir, la gente está desgastadísima tratando de sacar la producción, producto o servicio. Costo viene en segunda prioridad. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para reducir costos? Y como lo pueden ver, seguridad está hasta el final. Entonces, en esta pirámide invertida, yo no digo que esté mal, yo no soy nadie para decirles que no es lo correcto. Sin embargo, si tú eres una organización que está en la pirámide de color rojo, entonces la invitación es que por lo menos empieces a hacer cinco veces en seguridad y en producción. Es decir, no hay necesariamente uno por uno, pero tienes que tu presión está en entregar a tiempo, entregar bien, sacar la producción, estás creciendo. Bueno, pues, pero no se te olvide seguridad, por favor. y evidentemente te vas a empezar a dar cuenta de cuánto desperdicias por defectos, no conformidades, retrabajo, rechazos, y tú mismo te vas a ir convenciendo de que la pirámide correcta es la del lado izquierdo, la verde. Pero bueno, si fuera el caso de que eres una roja, entonces quiere decir que tú traes tu manera de administrar tu MIPIME bajo un paradigma y ese paradigma es el que va a definir qué tan fácil o qué tan difícil va a poder hacer las cinco veces. Tiene que haber un responsable de las cinco veces y para mí es la alta dirección o la alta gerencia el dueño o el gerente general. Pero debes de tener a una persona responsable dentro de la organización que es el coordinador de cinco veces. El que en una organización muy grande es lo mismo, tiene que haber responsabilidad arriba y responsabilidad en términos del corazón. Si tienes a alguien que se encarga de la capacitación, puede ser un gerente administrativo o puede ser un apoyo, aunque sean todos los demás externos. En una MIPIME tiene que haber ese rol y luego debe de haber responsables por área. Divide, cuadricula tu organización por áreas, por cubículos, por escritorios, por líneas de producción, por máquina, como lo tengas. Y entonces tienes que nombrar a un responsable en cada una de las áreas de las cinco veces. Estamos hablando nada más de las cinco veces. Eventualmente habrá que hacer un plan, eso ya lo marca la estrategia de implantación y pues el resto del personal tendría que empezar a tener un rol en las diferentes mejoras que genera. Tienes que comunicarle a toda la empresa el por qué vas a hacer las cinco veces. Sobre todo para que las personas no crean que solamente hay que limpiar, hay que barrer, hay que acomodar, hay que organizar, hay que ir a la papelería a comprar un foamy o un corcho para empezar a separar mis tijeras y mis plumas en un escritorio. O que piensen que es suficiente con hacer una lubricación, una limpieza al cambio de turno. No es suficiente. Entonces, ¿por qué las cinco veces en tu organización? ¿Cuáles son los indicadores que quieres impactar en los siguientes tres, seis meses, un año, más o menos por trimestre durante un año? ¿Cuál es el programa que vas a seguir de implantación? ¿Cuál es el rol tuyo como directivo o gerente general? ¿Y cuál es el rol de todos los demás que son de tu gabinete? Aunque sea una MIPIME, ¿verdad? Si es una empresa familiar, pues cuál es el rol del dueño y cuál es el rol del primo y del hermano y de la esposa y de todos con las cinco S's. ¿Cuál es el rol de los mandos intermedios y cuál es el rol de todos en cada una de las áreas? En primer lugar, de los responsables que se hayan nombrado por cada uno de estos segmentos. La MIPIME, la única diferencia con una empresa más grande es que tiene menos áreas o menos zonas donde trabajar. ¿Está bien? Una empresa grande a lo mejor tiene 20 máquinas, 20 tornos, tiene 20 líneas y una MIPIME pues tendrá nada más la mitad de las mismas, ¿verdad? En términos, estoy hablando tanto de máquinas como de personas y hay que tener muy claro todo esto, pero eso hay que saberlo comunicar. El error que cometen muchas empresas es que solo le dan un curso de cinco S's a todo el personal creyendo que mágicamente se van a hacer las cosas. Eso no funciona. Entonces, ¿a qué nos referimos con zonificar y con qué nos referimos con tener siempre responsables por área? Es que hay que zonificar la empresa, hay que decir dónde están las áreas y en cada una de las áreas dónde están las unidades de aplicación de cinco S's. Hagan eso y va a ser mucho más sencillo. El chiste es que haya responsables al menos por áreas que sería esta foto de en medio. Nada más sería eso. Y lo primerito que recomendamos nosotros es que los dueños o la alta dirección que ya están capacitados, que ya vieron cómo puede ser un potencial división de tu área de tu empresa en zonas, áreas y unidades, tienen que hacer un recorrido por la empresa exhaustivo, de punta a punta en la empresa para ir a entender dónde hay áreas de oportunidad de las cinco S's. Tienen que ir todos. Se dice un Gemba Walk. Tip número tres. Tenemos que tener una capacidad de ejecución y de documentación. Es decir, ¿quién garantiza que todos los hallazgos o todas las cosas que tú encontraste que se pueden mejorar? ¿Verdad? Estoy hablando del Gemba Walk de los dueños o del director o de los gerentes. Entonces, pues ahora sí podrás diseñar un primer entrenamiento para el personal sobre cinco S's, pero siempre relacionándolo a los beneficios de tu empresa, no a los teóricos, a los que dicen en los otros cursos, sino cómo tú crees que vas a poder implantar las cinco S's en tu organización. Es decir, podemos ahorrar espacio, podemos tener más rápido las cajas, ¿verdad? Es decir, a la hora de surtir un pedido o de hacer un picking, ¿no? Puedo encontrar más rápido las piezas, las piezas no están revueltas, el cliente va a tener que esperar menos, voy a poder tener mejor seguridad alimentaria en mi restaurante, puedo tener mejor los inventarios en mi negocio comercial. Entonces, en base a eso, tú haces el entrenamiento, porque el entrenamiento no necesitas a un consultor externo. si tú has hecho muy bien esta primera labor de entenderlo, de definir tus criterios, de definir la relación con indicadores de negocio, se van a incrementar las ventas, se va a aumentar el espacio, se van a reducir los tiempos muertos, se va a mejorar el manejo de las herramientas para que no se estén perdiendo. Y en base a esto vas a tener que hacer un programa de trabajo para las mejoras que vamos a llamar de Gemba 1 y Gemba 2. Ahorita les platicamos qué es esto. Y tienes que tener un proceso o un protocolo para probar las diferentes ideas que se le ocurren a todos y ejecutar aquellas mejoras que sean aprobadas. Es decir, las 5 S no es que se te ocurra lo que quieras y empieces a hacer las 5 S de manera autónoma. Yo recomiendo que haya al menos una política o un proceso en donde para todos los miembros de la MIPIME tengan muy claro qué deben de hacer cuando se les ocurra una mejora. Entonces, proponen el problema, proponen la solución la empresa te apoya e implantas la mejora tuya de 5 S. ¿Está bien? Si no se requirieron mayores dineros que bueno, si se requirió apoyo, bueno, pues ya estará de la empresa decidir si te apoya o hay recursos para esa inversión. Un anaquel, ¿verdad? O se necesita un tipo de equipo. Esto entonces implica que los primeros que tienen que ir a ver el área de trabajo son los dueños. Yo sé que ahí viven en una MIPIME, pero que la conozcan, que platiquen con la gente y que escuchen las diferentes ideas de mejora que se tienen. Se llama Gemba Walk. Lo que sí, tenemos un webinar donde hablamos de Gemba Walk. Lo importante es que no empiecen a quejarse y a decirle a todas las personas todas las mejoras y las órdenes de lo que se tenga que hacer. Mejor aprovechen esa oportunidad para platicar con las personas, darse cuenta de los problemas, darse cuenta de si son máquinas, dónde están fallando, dónde hay vibración, dónde hay fugas, etcétera. ¿Verdad? Y entonces en ese vivir los procesos, la alta dirección se va a dar cuenta de que hay por lo menos tres niveles de proyectos. Miren, si tú eres de los que dirige la organización, te vas a dar cuenta que hay mejoras que van a requerir de recursos, recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos o recursos financieros. Vas a necesitar dinero. Entonces, vas a tener que invertir. Es decir, si vas a necesitar meter esquemas de almacenamiento o vas a tener que invertir en automatización, todo eso, pues no lo puede definir alguien que está en el nivel 3 en nuestra pirámide. Entonces, en la pirámide que ves, podemos decir que va a haber proyectos de 5 S para el Gemba 1, que es arriba, el Gemba 2, que es en medio y el Gemba 3, que sería pues todos los que estamos en la operación diaria. Los del Gemba 2, pues están enfocados más a cuestiones normativas, si es que ya estás en ISO o tienes que cumplir una determinada norma, tienes que estar cumpliendo con el cliente. Bueno, pues ese es el rol de articulación que deben tener las jefaturas o los coordinadores. Pero el punto aquí es que tú, como alta dirección o alta gerencia, tienes que entender que de las 5 S pueden salir tres niveles de proyecto. Los tres pueden estar sobre la misma zona, sobre la misma área y sobre las mismas unidades de aplicación. Lo que pasa es que hasta arriba a lo mejor se necesita apoyo directivo y hasta abajo es básicamente mejoras de tu área de trabajo. En este sentido, entonces debe haber un programa y presupuesto para proyectos que encuentres que sean de nivel alto. ¿Cuál va a ser ese programa? Se va a poder invertir en este año, se va a ir para el año siguiente. Después, un programa y presupuesto para proyectos de mejora. A lo mejor no necesitan mucho dinero, pero necesitan tiempo. Proyectos que mejoren la seguridad, la calidad, los costos, los tiempos, de eficiencia y el mantenimiento. muchos proyectos de mejora no requieren de recursos, pero requieren de tiempo para que las personas formen equipos, se reúnan, resuelvan los problemas, se capaciten primero y luego resuelvan los problemas. Y hasta abajo, normalmente hay que tener un buen procedimiento para que todos los que estamos sea una empresa de 10 personas, sea una empresa de 15 personas, de 50 personas, no importa. Es decir, un procedimiento para probar, ejecutar y documentar las diferentes rutinas diarias y que estén dentro del dominio de cada quien. Cada quien puede tomar decisiones dependiendo del nivel en el que esté. Entonces, si lo vemos en esa secuencia, nos lleva a un tip número 4. El tip número 4 es hay que aprovechar la implantación de las 5 S para desarrollar a tu personal, empezando por el dueño, director y gerentes, pero en cuestiones que tengan que ver con cultura, de calidad. Ahorita lo voy a dejar así muy genérico, pero hay diferentes habilidades que hay que dominar aquí. Calidad no nada más es decir que soy de calidad. Es decir, sabes mapear procesos, sabes medirlos, sabes manejar las quejas del cliente, sabes resolver problemas. O sea, hay muchos, muchos temas que tienen que ver con cultura de calidad. Evidentemente con cultura de medición. Es decir, primero no medimos y cuando medimos sacamos promedios y esto pues no necesariamente es correcto en todos los casos. Tenemos unos webinars que los llamamos el lado oscuro del promedio. Yo te invito a que los veas porque la verdad es que estamos acostumbrados aún a nivel directivo a tomar datos y tomar decisiones basado en el promedio de un mes, por ejemplo, o en el promedio de una semana cuando en la realidad ese dato promedio nunca lo tuviste. Lo que deberías de estar siendo o viendo el mínimo en el caso de productividades, el máximo en el caso de errores, ¿verdad? Para tomar mejores decisiones o el acumulado en el caso de ventas. Tienes que hablar de cultura de mejora. ¿Qué es mejora? Métodos de solución de problemas. ¿Qué modelo es el que mejor te sirve para una MIPIME? En mi opinión, uno de los modelos más sencillos es el de mejoras rápidas. Entonces, ¿cómo vas a hacer para capacitar al personal en estas tres culturas y en particular implantar un modelo de mejoras rápidas, que sería el más sencillo? No te preocupes si eres una empresa micro o pequeña, si vas a tener círculos de calidad, equipos de mejora, equipos lean, porque no los necesitas tal vez en el primer ciclo, sobre todo si estás enfocado a mejorar y estabilizar tus procesos. ¿Cuál va a ser el protocolo interno para hacer mejoras? Hay que enseñárselo a las personas. ¿Cómo van a proponer sus mejoras? ¿Cómo se van a aprobar y cómo van a ser apoyados? Se van a poder generar gráficas tan sencillas como estas. De hecho, tenemos un webinar donde hablamos sobre el cómo evaluar las competencias de las personas que están en mejora continua. Bueno, 5S es parte de esto y ustedes, pues, nada más es un ejemplo del que están viendo en unas gráficas aquí al frente de las diferentes habilidades técnicas que deberían de tener todos los que están en cualquier organización, sin importar su tamaño. ¿Está bien? Pero bueno, estos temarios se generan ad hoc en función de cada negocio. Muy bien, no es lo mismo un pequeño negocio de comercio donde nada más trabajan 3 personas que un comercio donde hay 15 personas. Entonces, habría siempre que adaptarlo a eso. Pero mi punto es qué habilidades técnicas deben de tener para mejorar su desempeño y qué habilidades de liderazgo tienen también. Si pueden ser resilientes, si son asertivos al hablar, pero vamos, a nivel de una empresa mi pyme, por ejemplo, de comercio, si pueden hablar, cómo hablan con el cliente, cómo hablar con un cliente enojado, ¿verdad? Es decir, no estoy descubriendo el hilo negro, es decir, son habilidades que debemos de tener todos, cómo hacer un programa de trabajo. Y hoy que todo el mundo usa computadoras, pues poco a poco ir capacitando a las personas en cómo utilizar mejor una laptop o una tablet para beneficio ¿verdad? de la organización y del desarrollo de las personas. Y tip número cinco, finalmente, pues hay que hacer visitas periódicas a las áreas. Entonces, si tú arrancaste en el mes uno, pues la recomendación es que pues trates de hacer visitas primero, tal vez semanales, luego quincenales y ya después mensuales. Pero el primer trimestre, ojalá que pudiera ser altamente intenso. La alta dirección y la alta gerencia, aún en la micropime, es importante que tenga visibilidad de lo que está pasando en la organización al menos cada 15 días. Y tiene que hacer revisiones de los proyectos que le tocan a la alta dirección del GEMBA 1, del GEMBA 2 y del GEMBA 3. Los proyectos de GEMBA 1 y GEMBA 2 hay que darle seguimiento si es posible semanal. Esto es el rol de la alta dirección o alta gerencia. Entonces, hacer GEMBA Walks no es necesario que tengan un checklist, no es necesario que tengan pizarrones ni nada que tenga que ver con 5S. Realmente, si hacen bien estos recorridos, ustedes mismos van a llevar el seguimiento de las diferentes mejoras y hallazgos que le tocan al GEMBA 3, a la parte operativa, las cosas que le están, son compromisos de los mandos medios y los que son proyectos tuyos como dueño. ¿Cuáles deberías de tener, darle seguimiento cada 15 días? Y son cosas tan sencillas. Si quieres ver cosas que son ergonómicas, pues pueden ir desde temas de cómputo, es decir, cómo están trabajando en la computadora, si tienen sillas adecuadas para trabajar, cómo están manejando los archivos dentro de la nube o dentro de su computadora. Vamos, hay muchas, muchas áreas de mejora dentro de la organización. Hay que tener durante esas visitas en las áreas una capacidad de poder documentar antes y después, antes y después. Yo lo diría antes y después 1, después 2, después 3, después 4. No es nada más un antes y un después sencillo. Y luego todo aquello que tú como alta dirección o gerencia en una MIPIM detectes que son mejoras que tienen que ser estandarizadas, es decir, que tienen que quedarse y no reincidir hacia el pasado, volver a equivocarse, pues hay que meterlo a tus sistemas de gestión, aunque no tengas ISO 9000, pero que tengas una manera de ir pues estandarizando y controlando mejor tus procesos. Hablando de sistemas de gestión, pues también estúdialos porque una organización que nada más cree que se va a salvar haciendo 5S no le va a funcionar. Tiene que empezar a tener una organización basada en procesos y en ese sentido pues es importante que tengan ese conocimiento y lo apliquen, de lo contrario no hay consistencia en los procesos y difícilmente se puede crecer. Y tiene que haber también un reconocimiento para las personas, es decir, las personas también pues necesitamos que nos digan dónde nos equivocamos, pero también pues que exista un sistema de reconocimiento dentro de las 5S que eventualmente va a evolucionar a sistemas de reconocimiento de mejora en general. Entonces, todos lo que vamos a empezar a notar es que empieza a haber un respeto por las mejoras que van realizando en todas las áreas a nivel 1, a nivel 2 o a nivel 3 de los 3 gembas de los que hemos mencionado y el reto y el reto es que se estandaricen y se queden. Y es una forma de vida, la verdad es que vean los diferentes webinars donde hablamos de 5S, pues podemos darles mucho mayor información sobre los modelos ya generales de implantación. Ahorita para nosotros, donde nuestra experiencia nos indica, es que las MIPIMES pues piensan que no tienen acceso a conocimiento de alto nivel y entonces tienen ese malentendido que las 5S es básicamente orden y limpieza. Pero no es eso, tiene que ver mucho con tu estrategia de negocio, sobre todo para la disciplina organizacional y cómo poder generar mejoras en tu organización y al generar mejoras no importa el tamaño de la organización sino propiamente un liderazgo y un compromiso de los niveles directivos y gerenciales. Si empiezas a hacer bien las 5S, tal vez en menos de un año, tal vez en 3 trimestres, vas a empezar a darte cuenta que ya estás tocando otro nivel en donde en un nivel 3 de las 5S ya las S tienen otro significado. Yo te invito a que veas un webinar de nosotros en donde hablamos de las lecciones de 5S parte 2. Aquí hablamos mucho sobre lo que para nosotros es el nivel 3 de las 5S que le da mayor sentido y contexto a lo que hacemos todos los días. La primera S no importa que no empiece con S tiene ya que ver con la capacidad de resolver problemas capacidad analítica de las personas. La segunda S tiene que ver con la mejora de la eficiencia del rendimiento y la productividad. Seguridad es primero por supuesto. Tercera S tiene que ver con consistencia de proceso y control de proceso y ya las otras dos S evidentemente tienen que ver con estandarización pero yo diría ya con autonomía autogestión y el SHTSQ que sería la quinta S y tiene ya mucho que ver con cómo has logrado esa cultura colaborativa donde se articulan todas las áreas hacia fines comunes. Entonces estos son los tips del día de hoy. Por eso podemos decir como conclusión que las 5S es el primer paso para el desarrollo de la mejora continua. no importa el tamaño. Es un sistema que requiere estructura responsables aunque seas una empresa MIPIME criterios definidos enfoques de implantación reconocimientos y formación así como una clara relación entre las 5 S y el impacto que va a tener en tu negocio el estar haciendo las 5 S. Por ello no son un programa de orden y limpieza. Si tú estabas esperando que yo dijera tips de cómo ordenar y limpiar mejor tu MIPIME pues no es el caso. No te va a funcionar así. Promueven el respeto por lo establecido y generan una cultura propia y favorecen la capacidad y la participación de todas las personas para poder enfrentar problemas y retos es decir poder implantar pues cada vez más mejoras. En esencia estos son los 5 tips para las MIPIMES en las 5 S. el día de hoy. Yo la verdad te invitaría a que vieras otros webinars que tenemos sobre las 5 S. como disciplina organizacional el modelo general de implantación de las 5 S. algunos factores de éxito para las empresas grandes lecciones aprendidas y muchos otros webinars no solo de 5 S que nosotros damos siempre en nuestros seminarios. Nos puedes encontrar en YouTube te invitamos a que te suscribas que toques la campanita que nos hagas comentarios todo eso nos ayuda a nosotros para posicionarnos mejor en redes sociales. Tenemos también un tríptico de regalo en temas más de las 5 S que te lo podemos regalar si te interesa escribe en el chat ahora me interesa el tríptico tenemos tus datos porque te registraste entonces te podemos hacer llegar el URL donde vas a poder encontrar este tríptico de regalo. Si me estás viendo en un video sin problema nada más escríbenos a comunidad arroba queisen.com comunidad arroba queisen.com y con mucho gusto te hacemos también llegar este tríptico y una página donde tenemos muchos regalos adicionales no solamente de 5 S sino de otros temas. Entonces como puedes ver nos interesa muchísimo generar y retroalimentar de manera pertinente a las organizaciones y a las personas para fortalecerlos y para alinear inteligentemente sus estrategias. Entonces pues llevamos más de 33 años promoviendo la cultura de mejora continua y pues queremos seguir aportando con este tipo de webinars para ti. Si me estás viendo en un video yo te invito a que te suscribas a nuestro canal que nos distribuyas en tus diferentes redes que nos recomiendes que al menos más personas sepan que existimos y que tenemos contenidos de alto valor. Toca la campanita para que tengas notificación cada vez que subimos un nuevo contenido. Visita nuestra página de internet también tenemos un blog donde tenemos artículos que estamos también alimentando y bueno pues siempre nos vas a poder escribir a comunidad arroba que dicen punto com déjanos siempre comentarios en los videos que veas de nosotros nos ayuda mucho en esta labor que tenemos todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!